Hola a todos, seguimos en The Universe y en esta semana frenética que estoy grabando todo en el mismo día, recordar Y aquí, claro, me ponía que... que... a ver, no están muy contentos porque los puntitos rojos ya se están asomando más a lo que vienen a ser los puntitos verdes, ¿vale? Cuestión, ¿cómo podemos solucionarlo? Porque claro, todas estas fábricas pues dan puntitos rojos, entonces no dan felicidad, ¿no? No da felicidad a este barrio, pero no pasa nada, ¿por qué? Porque mira, antes de entrar al barrio vamos a ponerte una tiendecilla Bueno, antes de entrar al barrio sería por aquí, ¿vale? Vamos a ponerte... que no me da, sí, sí me da Una tienda por esta zona para que estés super happy y contento, ¿vale? Pero no solo eso, sino que es que vamos a ponerte más ¿Dónde las he metido las tiendas? A ver, a ver, a ver, aquí Entonces... podemos ponerte otra por aquí, ¿vale? Porque la gente que esté trabajando por aquí, a la que salga, le dé felicidad La plaza a tope, la plaza a tope, ir de compras ¿Por qué? Porque a esta gente le gusta comprar Esto de aquí básicamente nos dice que... A ver, tengo que soltar esto Bueno, ahora no lo soltamos Vamos a poner también por aquí, por esta zona que hemos puesto muchas cosas de construir Vamos a ponerles... ahí Un par de tiendas más Para que estén super... no sé si por una tienda al lado de esto Madre mía, la que se puede liar A ver, a ver, a ver Venga, otra por aquí Que le suba la felicité Y al lado del cementerio Le ponemos otra tienda Souvenir, una tienda de flores o algo de eso Que pongan algo de eso Pues no, no le ponemos nada, ¿por qué? Porque no podemos Nos vamos a esta zona de aquí Ojo, ¿qué era esto? Ahora vemos a ver qué era eso Y vamos a poner, aquí sí que me cabe otro Así un huequito, así apañado Todo de la vida, ahí lo tenemos Esto que era, la cabaña de mensajeros Ojo La cabaña de mensajeros, que no habíamos visto ninguna todavía Bueno, que claro Con esta cabaña de mensajeros ya, todas las cosas que requiere La gente y demás Sí, vacío, vacío Esto de sí Este por aquí Bueno, aquí habría que buscar a alguien que le guste caminar Rollo hormiguita, ¿no? No, débil, no ¿Quién era el que le gustaba Este? Al paso seguro Pues venga, paso seguro Sí, uno y dos No tengo muy claro Pero bueno, ahí viene Ahí van, vale Bueno, se nos acaban las investigaciones Y hemos dicho que esto quiero que lo elijan ellos Así que no tocamos nada Que ellos mismos lo investiguen Y a su bola, ¿sabes? Esto es refinería de piedra Vale, aquí hay más refinerías de piedra, ¿no? Muy bien Pues no, no, no Quito, quito, quito ¿Dónde vas? Por cierto, vamos a... Ahora, ¿qué dices de guardar? Vamos a buscar... Lo que es de buscar A ver, eso se está... O sea, que tiene que estar por aquí No muy lejos Tiene que estar el epicentro de mi ciudad por aquí Aquí lo tenemos No, casi Casi, pero no ¿Pero siempre lo busco? Vamos a ver O sea, es que... ¿Qué ha pasado por ahí, loco? Atalaya Cabaña de cazadores Mensajeros Caramelo Choza ¿Dónde? 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 Archivo Archivo Vamos al archivo Ah, que lo está Ah, no Justo al lado de la locura Vale Vamos al archivo Vamos a guardar Eso es Con el que tirar Vale Listo Listo Calisto Lo tenemos Lo tenemos Ok, ok, ok Por aquí están las canteras Sacando la piedra Todo y demás Y aquí ya está todo en fabricación Esta es la última que faltaba Así que ya va a tope todo esto, ¿no? ¿Esto del shift 2? No me queda muy claro esto del shift 2 Con esto lo palmen que tengan ya otro Ah, porque ahora vamos... Es verdad, descubrimos los turnos Entonces, claro, ahora hay gente para el turno 1 Y gente para el turno 2 Para que esto no pare de construir Entonces, claro, ahora tenemos Que reestructurar todo esto Entiéndome yo Claro, ahora hay que meter a más gente a trabajar Porque ahora hay dos turnos Ya no está todo el mundo haciendo un solo turno Ahora hay varios turnos Con lo cual, eso, la felicidad Les va a aumentar bastante Ahí, vale, 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 vale Volvemos a colocar esto Eso es Más gente, más gente Claro, en la que entraba 4 Ahora puede entrar 8 A turnos, chavales Hemos descubierto los turnos ¿Para qué? Para no agobiarnos trabajando Todos en lo mismo 2 de 2 Aquí hay que meter más Vale Ok, Mackey, ok, ok Vale, esto hay que seguir Dándole a tope Seguimos aumentando Todos, todos, todos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo que hay la meteorita ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero qué haces con la vida? Pero, ojo Que me ha congojado Empecé a escuchar golpes Pum, 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 pum Digo, un tornado arrasando la casa Digo, algo de eso No, no, no Una caída de meteoritos Que, por cierto La caída de meteoritos Me ha desviado los huevos de dragón Huevos de dragón Aquí sí que hay huevos de dragón, eh Vamos a... Madre mía, niño En un momento dado Gracias, Krab Por lo de los huevos de dragón Ojo Ya me estampo yo contra la piedra Uf, me ha congojado ahí Ahora mismo Que ya no sé ni lo que estaba haciendo Madre mía Espera, que los huevos de dragón Llegan a su sitio ¡Vamos! Es que ahora hay que llenar de todo Fruta de montaña Ay, viva montaña Huevos de dragón Madre mía, 4-9 Pues tampoco da tanto, eh Tampoco da tanto ¿Aquí qué estáis haciendo? Vuestra vida El agricultor no está presente ¿Por qué? Porque falta el segundo turno Vale Espera, que seguimos Arrastrándolo del segundo turno Venga, ahí Más gente, más gente Más gente, más gente Hay que meter a un puñado de gente Ahora a currar Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Venga, vamos gente Vamos gente Vamos, vamos Vamos, más gente A tope Con todo También podría haber la opción De que se... Aquí pone que se asignen solo ¿Sabes? Pero que se podían asignar Un poquito más rápido ¿Sabes? También te lo digo A ver 4 de 4 Vamos al pasillo 1 Vale Aquí están todos Correcto Sí Vamos Dale Duro 2 de 4 Hay que irse a los 3 de 4 Aquí estamos Ok Esto es tedioso Pero se hace en un momentito Va Bueno Es que ahora mismo Claro Con el doble turno Lo que quiere decir Es que ya no paramos De fabricar En ningún momento Quieras que no Madre mía Es que cuántas Cuántas Rato De todas las construcciones Meterle el doble turno Flipas ¿Sabes? A ver Ahora los 3 de 4 Me faltan Eso es 3 de 4 3 de 4 Ok Y este Hay que venir aquí Ahora aquí Ahora aquí Lo tengo ya controlado El menú este Es increíble Vamos a opción 1 Vale Yo creo que ya está todo De todas maneras Supuestamente está puesto Para que ellos Solo se vayan asignando Poquito a poco Vale Pues esto Por un lado Esto sigue Vamos a darle aquí Rápido Y esto Cantidad de poder Cada vez Me sube menos Hay que echarle un ojito También a eso Que han elegido La ciencia de la paz Vale Me parece bien Vosotros habéis elegido Vosotros habéis querido Bueno pues lo siguiente Que ponemos es Educación superior Para que vayan aprendiendo Más cosas Ministerio de Educación A ver si crees que Tornadas en falta Intelecto colectivo Vale Desbloquear Ministro de Educación Luego la ingeniería Cabaña de Ingenieros Medieval Desbloquear El Ministro De Ingeniería Bueno de momento Desbloquear Ministerio de Educación Y ya veremos A ver Cabaña de Ingenieros Medieval No se por donde ir Ecología Dice A medida que Tu civilización Crece Es probable Que hayas Observado Como la naturaleza Se reduce Es un buen momento Para empezar a pensar En el futuro Y aquí esto me pone Educación Vale Hasta que no tenga Educación tal No me pone Lo que me da Pero me imagino Que es para poder Plantar Digo yo Que si no Si no De que Ok En el centro De los edificios Ministerio de Ingeniería Luego venimos A la química La pólvora Viene en las armas Por el momento Ingeniería Y aparte de ingeniería El Ministerio de Ingeniería Y a partir de ahí Vamos viendo Vale Tenemos aquí Nuevas construcciones Que me está brillando esto Que tengo por aquí La comisaría Mira la comisaría Da Da buen ambiente Y vamos Vamos a poner Varias comisarías Porque claro Que ellos quedan En la paz Y esas cosas Y en que la gente Se puede apañar Y demás No significa Mira vamos a poner aquí Que es una zona conflictiva La primera comisaría Aquí La primera comisaría Va a ir ahí La segunda Al lado del ayuntamiento Porque se van a venir Revueltas Se van a venir Revueltas Lo sabéis vosotros Y lo sé yo Y luego A ver Es que claro No hay huecos Para poner aquí Movilitas de estas Vamos a poner otra Por aquí Si es que me da Lo que me tiene que dar Que no me da No me da No me da esto Otra por aquí En el centro En el centro base Está complicado Poner más comisarías Mira que esto da seguridad Que no hay manera Tío Que no hay manera Pero bueno Me gustaría poner alguna Por el medio Ciencia de la paz Muy bien Pues ya somos cienciólogos Venga Aquí Donde guardan la energía Por el que dirán Venga Otra por ahí Vale Bueno Estos quizás sean barrios Un poquito menos seguros Que difícil Es este loco El almacén Ojo Como están los almacenes ¿No? Que buena pinta tienen ahora Bueno pues oye Y tan mal Y tan mal ¿Y esto que es? Anda mira Esto es Estudios acelerados Perfecto Esta es la torre principal Que teníamos ¿No? Los cuatro palos Con la dos Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Cómo va cambiando Todo esto Y esto es lo único Que no cambia La subida es lenta La gente cree cada vez menos en mí Y puedo ayudarles cada vez menos Y ojito Con la que nos ha caído Chavales ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la falta de electricidad? ¿Va a tener problemas con falta de electricidad? Ah porque ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto gastamos ahora? Vale Ya está O sea Vamos a ver Que tenemos problemas de electricidad ¿Vamos a tener problemas de electricidad? Si tengo esto Que me almazona Que me almazona No, que me almacena Mira cuánto me almacena una pila La cantidad de energía almacenada en las baterías Diez mil Y consumo cuarenta Y produzco trescientos veinte No sé ¿Dónde ha venido ese fallo? Se habrá congelado momentáneamente O algo de eso Pero vamos Que ya te digo yo que no, que no La gente ya está súper happy ¿No? Sí La tengo en el global tres puntagos enorme Pues el gemelo 10% Velocidad de investigación un 15% más Y la generación de puntos Pues un 15% más Pues ahí hay Que generen, que generen puntitos Que crean en mí esta gente Yo les puedo hacer aquí arbolitos Y cosas de esas y demás Y Mira han puesto cuántas peluquerías habéis puesto aquí Una Dos Tres Y... Ah no, esta es distinta Caramelos Bueno, menos mal, pero menos Vale Pues todo esto ya está controlado La comida es lo que más me escasea Y es un problemón que tengo bastante gordo ¿Vale? El tema de la comida Vamos a mejorar A ver Buscamos por nombre Quitamos esto Vamos a poner pesca Vamos a ir para abajo del todo ¿Dónde están las pescas? Fish and fear No A ver Fish and fear Quitamos aquí Y mejoramos todas las fish and fear Vale Todas para que me den más comida Y hay que construir más granjas No nos cabe duda De que hay que construir más granjas A ver ¿Puedo construir otro edificio? A ver Tenemos por aquí El centro de rehabilitación Claro Evidentemente Si quieren la paz Quieren rehabilitarnos El centro de rehabilitación este Vale Un punto y un punto Ok, ok, ok Pues aquí en una zona A ver Quieto ahí Ahí estamos Vale Centro de rehabilitación Ahí vamos Muy bien Por centro de rehabilitación puesto Entonces A lo que vamos Necesito generar mucha más comida ¿Vale? Esto sigue generando comida Tal Porque es que tengo Tengo problemitas de comida Estamos en invierno Que se me ha congelado esto Bueno Es alegre A ver Vale Perfecto Y esto Este Esto está congelado ¿No? Es cosa mía ¿Viene el invierno? ¿Llega el invierno? Llegará el invierno Esperemos que sí Vamos a poner más granjas En el desierto Porque es que La comisaría Vale Está por ahí Por ahí Y vamos a poner más granjas En el desierto En plan a tope Porque es que claro Me veo que nos vamos a quedar Sin Sin comidita Necesito Bioma bosque Que creo Pradera no Pradera Desierto Agua Pradera No Me gustaría más En bioma desértico Aunque esté un poco Más alejado Porque me daba más comida La cosa Desierto Vale Eso por lo largo Vamos Vamos a hacer una de Le pasamos No queremos Invernale Ahora mismo Es que no nos hace falta No nos interesa Vamos a ver Si en el desierto Consigo poner otra Esta me la cuenta Como desierto Vale Lo ponemos aquí Y otra vez Vale Vale Dos granjas más En tema desértico Es que necesitamos Más comida Más comida Y Y amansal O sea No, no, no Nos hemos descuidado Con la comida Muchísimo Pero muchísimo Mira y aquí Vamos a poner Otra Por cierto Aquí había que poner Una atalaya Que se destruyó Porque este no estaba Construido Una atalaya Vale Eso por ahí Y Vamos a construir También Otra granja Por aquí Bien Mápradera Me parece estupendo Vale Ok, 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 ok Para ir mejorando El tema de la comida Vale Necesitamos muchísima comida Ahora mismo Porque la gente esta No para de crecer Y Y vamos a tope Minestrucción Completada A lo cual Me imagino Que me darán Un edificio No No hay edificio Que vaga ¿Qué hacíamos Con Ministerio De Educación Desbloquea La universidad Si, hombre Me tienes que dar Un edificio Nuevo Si Por aquí Nada Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Aquí Debe ser La universidad Aquí La universidad Vale Esto da Tres y tres Vale Pues vamos a irnos Ojo Que por aquí También están Expandiendo Le ponemos la universidad Aquí a lo lejos Para que la gente Se vaya Venga Iros a la universidad Cracks Ahí la tenemos La universidad Que por cierto Aquí os vamos a poner Un par de tienditas Que os veo venir Eh Y luego Como os ponéis Vale Esto por aquí Y una Destruir algunas cosas No, no, no Hace falta que destruya Nada, hombre Bien Mira que bien cabía ahí Y vamos a ponerles aquí Una comisaría Que la comisaría Era por aquí Aquí no hay comisaría, ¿no? Aquí cabe No Pero aquí Por aquí sí, ¿no? A ver Quieto aquí Vale Y les vamos a poner Una granja Vale Mira, estoy Estoy granjero hoy, ¿eh? Pero es que claro Desértico Perfecto Vale Y yo una granjita Ahí Y vamos a ponerle Otro pocito de agua Porque claro Aquí son muchos Asistencia médica Sí, lo que sea Si ni os he ido Ni a ver Vamos a ver Esto era tal Esto Y un pocito de agua Por aquí de 41 40 Pues ni tamar Ahí 41 litros Para vosotros Para que vayáis ampliando Por esta zona Y aquí tengo la pesca Que está en plan de ampliación Ok Uff Esto, gestionar esto Ya se va complicando ¿Eh? Gestionar esto Se va complicando Vale Nos dan ingeniería Que la ingeniería Era esta Cabaña de ingenieros Medieval Vale Simplemente Mejorarla Por cierto ¿Cómo vamos de recursos? Si es que esto No paramos Si es que esto es un No paramos Vale A ver ¿Cómo vamos de recursos? Échate aquí unos recursos Y vamos de Bueno, 11 y 5 Claro, también es que No paramos de gastar Entonces por mucho Que produzcan Vamos gastando un mogollón Porque aquí no te dice La tasa de En plan de Produces tanto Tata y pacpal Y proteína de escape No lo sé Así somos Bueno, 2 y 14 Básicamente Lo que no me dice Es la tasa de producción Ojito a la comisaría ¿Eh? Que la comisaría No la hemos visto todavía Bueno, bueno Mira, mira, mira Con las cárceles aquí Y todo O sea que Aunque hayan ido Por la rama de la paz Aquí tienen para encarcelar A la gente Sí señor La comisaría Más cosas que hayamos puesto Por aquí Este es el Un almacén Esto era un almacén Si no recuerdo mal Perfecto Y luego por aquí Tenemos la otra comisaría Y demás Vale, vale, vale Vamos a darle Prioridad A las granjas Porque como no le demos Prioridad a las granjas Se nos va a acumular El trabajito ¿Sabes? Es que la comida está Estamos caninos Con la comida Vamos a darle prioridad Prioridad A las granjas Darle durete A las granjas ¿Qué está pasando? Y así es como Mira, mira Como se llevan Embasamao Loco Mira, mira Mira, mira Como no se entierra Ole Pin, pin, pin Ojo Ojo Espera, espera, espera Para, para, para Páralo ¿Quién no ha podido Oír de la ley? A ver A ver quién no ha podido Oír de la ley Tenemos a nuestro Primer preso Loco Míralo Mira, mira Policía Ahí lo tienes Sí señor Nuestro primer preso Shadombo Shadombo Qué pringao Eh Han pillado El primero crack A ver qué estabas liando Shadombo A ver qué estabas liando Bueno, yo creo que Mientras vemos Cómo le dirige Hacia la celda Es que quiero ver Cómo le mete en la celda En cuanto le meta en la celda De hecho ya podemos ampliarlo Un poquito más En cuanto le meta en la celda Lo dejamos Y nos vamos Pero es que Pobrecillo Shadombo Ay, que has liado Shadombo Madre mía Shadombo, Shadombo Mira, llevan sombrerete Llevan todo Llevan traje Ya van Hacen de todo Esta gente hace de todo ya, eh Míralo, eh Un pastorcillo ahí Con su Te lo llevas a casa O no te lo llevas, hijo Madre mía Cómo cambia la ciudad, eh Así vas viendo los cambios Las estructuras de piedra Las que ya son más grandes Rollo ya medieval Bueno, bueno, bueno El parque de toda la vida Se ha sido el parque de toda la vida La tienda de lagartos Ahí de golosinas A ver si la has pillado En la otra punta del mundo Donde tenías otras comisarías Y te la traes a esta Madre mía, niño Uf, la que te está liando Y ahí estamos Sí, señor Madre mía Pues nada, crack Eres un criminal ¿Te pone lo que has hecho o no? No pone lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Un día más en The University ¿Cómo va cambiando todo esto que era? A la estructura esta nuestra La central ¿Cómo va cambiando la cosa, eh? Ya se van viendo edificios más grandes Todas las casas son de piedra Ya crecerán Ya tenemos por fin El este del gobierno Ahí tenemos Aquí es donde se forjarán Las decisiones más importantes De The University Madre mía Sí, señor ¡Ole! Bueno, pues espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Veremos cómo siguen aumentando Las casas para arriba ¿Estas son casas medievales ya? Sí, ¿no? Casa Tudor Sí, señor Estas son las casas nuevas ya ¡Ole! ¡Ole! La gente Cómo se hace sus casitas Tudor Madre mía Y de colorines, eh Fijaros que van de colorines ya Sí, señor Esto avanza No podéis perderoslo Esto avanza Así que va, va, arriba Va, arriba Va todo La zona industrial Madre mía Bueno, espero que os estén gustando Y en el próximo episodio Más ¡Adiós! ¡Chao, chao! Saca los conejillos otra vez Es lo que hay